El proyecto Solidariza tu Energía, una iniciativa de la periodista Susana Fabregat a favor de la Fundación Aspropace, ha celebrado su tercer aniversario en el anfiteatro Pepe Falomir de Benicasi, en la playa de la Torre San Vicente. Con el nombramiento del tenista Roberto Bautista como Embajador Internacional. Asimismo se ha rendido homenaje a tres representantes de valores solidarios, el deportista David Mata como ejemplo de superación, la editora Marta Senén como ejemplo de ilusión y Ana Luna y Juanjo López de la Vuelta al Mundo Sabrosa por la motivación. Durante el acto ha habido una exhibición del jugador de fútbol freestyle Juanan Lozano, también una rifa solidaria con más de 70 regalos y un concierto a cargo de Bitter's Tribute Band. El acto ha estado presentado por la periodista y ex ciclista profesional Silvia Tirado. Desde la puesta en marcha de Solidariza tu Energía ha conseguido recaudar más de 45.000 euros lo que ha permitido volver a abrir la piscina del centro de parálisis cerebral que estaba cerrada por falta de subvención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!